Este producto de Amazon cambiará tu vida y tu salud para siempre. ¿Te imaginas una despensa sin desorden, sin múltiples latas ocupando espacio? Con el dispensador de granos multifuncional, eso es posible. Este contenedor puede almacenar cinco tipos de granos diferentes, permitiéndote despedirte de las diversas latas que ocupan tu despensa. Es perfecto para granos pequeños como arroz, mijo, frijoles, lentejas y muchos más. Es fácil y cómodo de mover, con una capacidad de hasta 22 libras de grano. Este contenedor se adapta fácilmente a tu espacio de cocina. Puedes colocarlo plano, colgarlo en la pared para ahorrar espacio o simplemente dejarlo sobre la mesa. Tú decides, y gracias a su diseño de embudo, cada grano es fresco y accesible con solo presionar, evitando la exposición excesiva al aire y manteniendo la frescura de tus alimentos. Además, su diseño transparente y visible te permite ver claramente el contenido, facilitando la organización de tu despensa. Hecho de material PP de protección ambiental preferido, este contenedor es seguro, no tóxico e inodoro, garantizando la salud de tu familia. Y no podemos olvidar su tapa a presión, que proporciona un ambiente sellado, aislándolo del vapor de agua y el polvo. Incluso puedes aprovechar el espacio colocando pequeños artículos en la parte superior. Con el contenedor de granos multifuncional, no solo tendrás una despensa organizada, sino también una cocina más eficiente y saludable. Es hora de simplificar tu vida y mejorar tu estilo de almacenamiento con este increíble contenedor.